Estamos aquí saliendo de lo que viene siendo Cinemex en este estreno de la película Si Existe y tenemos a dos de los chicos que estuvieron aquí dentro de la sala, vamos a preguntarles cuáles fueron sus impresiones acerca de esta película. Buenas noches, ¿Nombre? Héctor Rubio. Héctor, ¿qué te pareció el estreno de Si Existe? No, pues una experiencia muy bonita. Bueno, la película está muy bien hecha y pues es padre porque te sientes identificado porque son cosas reales, no, no, o sea, no, te muestran cosas de películas de explosiones y cosas así, es muy real y te muestra que en realidad sí existe. ¿Está apegada a la realidad de los chavos? Sí, sí, muy, pues son cosas que se ven hoy en día, no es nada que tenga que explicar yo, lo hice la película. ¿Qué impresión te llevas de esta película, de esta película de Si Existe? Pues definitivamente fue más de lo que esperaba, sí, fue así como que un boom y sé que va a pegar porque está genial. No, sí, véanla, se la recomiendo, una excelente película.